El caso muy específico Don Pepe González Torres, presidente nacional de ACJM, te hablo más o menos del 48, 49 en esa época. Yo me sentía que nos consentían mucho, esos dirigentes del PAN nos buscaban y nos apreciaban porque empezamos con ir a pegar con engrudos las propagandas del PAN a los postes. Cosa muy bonita, me acuerdo que había el grupo de choque del PRI que siempre andaban detrás de nosotros a ver cómo nos fregaban o cómo nos desanimaban para ir. Y sí lograron desanimar a varios que nos daban una golpiza y ya no volvían al partido. Por su parte, Rosendo Burciaga comentó sobre el gran sentimiento de satisfacción de escuchar en la radio cuando abría un nuevo Comité Municipal del PAN. Las marchas que dirigió para que se respetaran los triunfos panistas como la toma de la Plaza de Armas en Saltillo. Cabe mencionar que durante su estadía en Estados Unidos, ayudó a fundar Comités del PAN en 27 estados de la Unión Americana. A su vez, relató sobre su secuestro planeado por el entonces gobernador de Coahuila, José de las Fuentes Rodríguez, mejor conocido como El Diablo. Había carencias de todo porque para empezar no había el financiamiento público. Y en ese entonces, pues entre Lorenzo y yo, prácticamente aquí en Coahuila financiábamos casi todos esos eventos. Nos acabábamos una camioneta de nuestra propiedad en cada campaña. El viernes fue cuando me secuestraron por la espalda y me rompieron 16 huesos. Y en esa ocasión que me lleva la ambulancia, después supe, el parte médico dijo más o menos así, se recibió el cuerpo sin sangre en el organismo con síntomas vitales, la presión alta cero, la baja cero y se ordenó la autopsia. Me declararon mal. Para eso ya no hay prisa, te dejan ahí abandonado y en la madrugada llegan las estudiantes de enfermería. Una enfermera, una estudiante de 17 años, ella vino y siguió y yo, pues siguió viendo que yo me iba recuperando. Y inmediatamente fue con, buscó al director del hospital y él se sí, se movilizó, se interesó y luego lo vino. Y ahí me sometieron a una operación. Después de eso me fui a los Estados Unidos, conseguimos, se me concedió el asilo político. Y ya tardo dos años y medio en recuperarme. Las historias y momentos que vivieron estos panistas con más de 50 años de militancia son reconocidas por los coahuilenses, sobre todo en Saltillo y Monclova, a nivel de que los habitantes dicen, quien no conoce a Lorenzo y Rosendo Burciaga no conoce al panismo en Coahuila. He tenido muchos sinsabores dentro del partido, pero también yo creo que si lo metemos en la balanza, son más, en mi caso personal, las satisfacciones que he tenido. Yo al ver el avance del partido, el crecimiento de aquella semilla que le eché en tierra fértil, en muchos lugares no germinó luego, en unos lugares fue más rápido, en otros más lenta, pero finalmente hemos visto que sí se ha logrado bastante. No, no presumo de influyente, necesita la gente la ayuda, porque no tienen a quién recurrir. Y esa labor es la que debemos de hacer, no yo, con 20 o 30 agentes en favor de las gentes. Gracias por ver el video.